Una semana después de que un gran terremoto y posterior tsunami causó una enorme devastación en la isla de Celebes, en el centro de Indonesia, el número de muertos ascendió a 1,558 y se estima que hay más de 1,000 desaparecidos. Los servicios de búsqueda y rescate de Indonesia estiman que miles de personas necesitan ayuda emergente como consecuencia del fenómeno que azotó el país. La agencia de desastres indicó que miles resultaron heridas y decenas de miles, posiblemente cientos de miles, desplazados de sus hogares y que necesitan asistencia de emergencia. Más de 70,000 personas fueron evacuadas a refugios y carpas improvisadas que han brotado a través de Palú, la capital de la provincia de Celebes Central, que alberga la mayoría de las víctimas y sus áreas circundantes. A la alarmante situación de muertos, heridos y desastre en la infraestructura, se suma ahora la inseguridad dentro de la mayor parte de los lugares más afectados. La escasez de alimentos, agua y otros suministros básicos provocó una serie de saqueos que dejaron un saldo de 92 personas detenidas, por lo que el ejército local desplegó soldados en los comercios de la zona. Indonesia se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, en la que se producen una gran cantidad de terremotos y erupciones volcánicas, Notimex.